Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo me llamo Ronnie Rodríguez, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo. Dame un like, es lo más importante. Dame un like, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Y un gran favor, por favor, esta información que vas a recibir aquí, no te quedas con ella nada más, sino también ayúdame a crecer y llegar a más y más y más personas para explicarles qué tan maravilloso es este gran mundo de criptomonedas y cómo nos puede ayudar para mejorar nuestras vidas significativamente. Entonces comparte, por favor, este video también en grupos Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Twitter, donde sea. Y con eso tú me ayudas a crecer y a dar este mensaje maravilloso a más y más y más personas. También tengo un canal en Telegram, en Telegram. Aquí abajo encuentras el enlace, es gratis. No te cuesta absolutamente nada y yo publico ahí varias veces al día. Mucha, mucha información relevante que tú necesitas si tú quieres realmente ganar en este mundo de las criptomonedas. Suscríbete a canales gratis y nunca voy a cobrar por este canal. También hay un grupo en el canal que hay ya 22 mil personas. Es el canal más grande de habla hispana de criptomonedas. Por algo será, entonces no te lo pierdas. Y déjame tu billetera porque yo hago cinco veces a la semana, cinco veces un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar en contenido. Aquí estás viendo ahorita Bitcoin. Hoy Bitcoin tuvo una bajada pues bastante, bastante, bastante interesante. 5% pues realmente en el mundo de criptomonedas es nada. Pero estamos en un mercado alcista y en el mercado alcista que acabamos de tener un retroceso. Y otro retroceso hoy no me gusta para nada. Ahorita voy a entrar en el análisis. Te voy a hablar hoy de Bitcoin. Te voy a hablar hoy de Uniswap. Te voy a hablar también hoy de Cardano porque mucha, mucha, mucha gente me están pidiendo. Mucha gente me pregunta, oye, ¿ya es demasiado tarde para entrar en Cardano? Yo te digo hoy exactamente dónde yo he entrado y por qué. Entonces, quédate pendiente. Por lo pronto aquí ves ya mucha, 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 mucha moneda en rojo. Chainlink, ADA, Binance Coin, Polkadot, Litecoin, Monero, también Stellar, Dogecoin, NEM, Solana, VeChain, Kusama, Avax, Ravencoin, Ontology. Está subiendo Synthetix, Synthetix. Muy bien. Ok. Tezos está también bajando aquí. Bueno, Iota. Iota está subiendo. Pero aquí ves, wow, todo, todo, todo. Teta está subiendo. Uniswap, sí. Hoy un buen pan. Voy a hablar sobre eso. Entonces, en general, la opinión, el sentimiento, hoy está un poco más bearish, un poco más en rojo. Esta está la situación. Entramos ahorita en análisis de Bitcoin. ¿Qué está pasando con Bitcoin? Mira, aquí estuvimos llegando ya al nuevo all time high y voy de una vez aquí a hacer otra línea de resistencia. Y esta línea está aquí para que la tenemos presente. Creo que, bueno, aquí nos falta una también, pues ya nos estamos mareando con estas líneas, pero es necesario. Ya luego verás por qué. Tú puedes, este, este, lo que hago aquí, este análisis, puedes tú simplemente tomarte una foto y hacerlo. Aquí abajo me pones un enlace de TradingView. En TradingView tú puedes hacer eso. Es totalmente gratis. No te cuesta nada. Regístrate en TradingView. Ahora, ¿qué había pasado? Habíamos regresado o habíamos creado un nuevo, bueno, alto. No alto máximo histórico porque estábamos más alto antes, pero estás viendo aquí que nos estamos moviendo bastante. Y si tú estás viendo aquí estas líneas, ¿por qué hago todas estas líneas? Es porque Bitcoin se está respetando. Aquí ves esta línea, por ejemplo, nos dio aquí, nos dio resistencia, ¿sí? No pasamos. Y otra vez bajamos. Aquí estamos peleando. Resistencia, resistencia, resistencia. Bajamos. Soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Aquí subimos. Soporte, soporte, soporte. Otra vez subimos. Y ahorita estamos peleando precisamente este precio aquí. Estamos en 48, 200, 48, 200. Ahora, ¿qué de un análisis, punto de vista, técnico, estamos viendo aquí? Mira, yo veo lo siguiente. A lo mejor tú has visto otros análisis en otros canales, pero yo más bien creo que estamos formando eso aquí. Un canal descendiente, ¿sí? Descendiente o tal vez un Falling Broadening Wedge, ¿sí? Falling Broadening Wedge. Mira, un Falling Broadening Wedge realmente tiene un 68% de romper para arriba. Ahora, lo que yo creo que tú estás viendo que estamos ya respetando muy bien este movimiento aquí, ¿sí? Lo más probable que va a pasar es, vamos a salir aquí, vamos a confirmar y vamos a subir aquí. En este caso, la meta sería el anterior, o aquí la meta donde hemos entrado en el Falling Wedge, que son 52, 640. Vamos a ver qué está pasando, ¿por qué? Porque hay otra cosa que te voy a enseñar aquí en el chart de cuatro horas. A veces es bueno de alejarse un poco, ¿sí? Alejarse un poco de todo lo que estamos viendo aquí y ver un poco otro punto de vista. Mira, estuvimos formando aquí, todo eso había ya dicho en mi canal de Telegram. Si no estás en mi parte, en mi canal de Telegram, pues sería buen momento de entrar a este canal. Déjame ver aquí, sí, así era. Ok, 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 ok. Bueno, estamos, estábamos formando un Rising Wedge aquí, ¿ok? Estás viendo aquí, tuvimos soporte, resistencia, soporte, resistencia, y lo más probable era lo que yo esperaba, soporte, resistencia, pum, y vamos para arriba. Sin embargo, fuimos para abajo, ¿sí? Y realmente, cuando pasa eso, cuando pasa eso, que se rompe un Rising Wedge, el target, ¿sí? El precio donde podemos llegar es el inicio del Wedge, que son 43. Sí, es un soporte bastante interesante. También aquí, estás viendo bastante fuerte, que hemos estado... Ok, ok, un momento. Hemos estado aquí, en este soporte. Y, pues bueno, hay que ver qué pasa ahorita, qué va a pasar. ¿Por qué? Porque si rompemos este, si rompemos este soporte aquí, podemos ver, ¿sí? Si estás viendo aquí, si tiene confluencia, pues también aquí, más o menos esta zona. No, no debemos bajar por 43. No debemos bajar por 43. Aquí también es una zona de mucho, mucho, mucho soporte. Y de hecho, estás viendo que Bitcoin hizo un buen bounce aquí. Un buen bounce aquí. Un rebote en español. Y yo espero, yo espero de que no vamos a bajar por esta, por esta línea aquí. Es decir, exactamente por los 47. Yo había puesto en mi grupo en Telegram, porque hay un canal en Telegram donde hay 22.000 personas y un grupo en Telegram que, pues, no sé, que casi, casi llegamos a las 10.000 personas, donde tú puedes interactuar con otras personas. El canal solamente escribo yo. Ahí nadie te va a molestar, nadie te va a spamear. Y entonces, ahí yo había publicado eso. Si rompemos el 47, vamos a estar en problema. Pero hay otro problema que mucha, mucha gente no está viendo. A lo mejor en el chart de una hora se ve un poco mejor. Bueno, mira, estamos formando aquí un hombro, cabeza, ¿sí? Y si ahora aquí vamos a formar otro hombro, eso va a ser un verdadero problema. ¿Por qué? Porque en este caso, el target donde vamos a llegar, ¿sí? Más o menos sería... Sería 41.500 dólares. 41.500 dólares. Y tú te acuerdas en los últimos días, antes de que tuvimos esta subida, ¿qué había dicho? Yo había dicho que yo empiezo a comprar en 43.000. Sin embargo, yo creo que podemos tener un WIC, un WIC hacia los 41. Y 41 es lo más bajo que yo creo que vamos a poder llegar. Ahora, si esto, si esto va a resultar, si ahorita los osos van a formar aquí otro hombro, entonces vamos a regresar a los 41. Realmente, con todas las noticias que estamos viendo, con todo lo que están diciendo, con toda la gente que están comprando, con todas las empresas, instituciones, que están recaudando dinero para comprar Bitcoin. Inclusive hay una... ¿Cómo se dice eso en español? Un rumor de que Twitter, inclusive, está recaudando dinero para comprar Bitcoin. Un billón de dólares. No lo he investigado bien. La verdad, hoy no me he sentido muy bien todavía. Estaba yo ayer viajando. Llegué después de dos días de una odisea. Entonces, no he tenido tiempo. Solamente quería sacar ahorita este video. Pero si ahorita resulta este hombro, wow, eso no es nada bueno. Entonces, ojo con eso. ¿Qué pasa con la dominancia? Mira, la dominancia de Bitcoin. Estás viendo aquí este canal que ya desde hace días te estaba dibujando. Está respetando Bitcoin y estamos peleando exactamente aquí, en esta línea de resistencia. ¿Sí? Si la rompió y otra vez bajó, está exactamente aquí. Y de eso depende ahorita qué va a pasar. Si ahora vamos a formar el segundo hombro y vamos para abajo, yo estoy seguro que aquí vamos a tener una bajada. Vamos a bajar por debajo del 59% y eso quiere decir que los altcoins, la temporada de altcoins, está por comenzar. Tú no seas triste. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí yo te informo. Cuando Bitcoin sube, hablamos de Bitcoin. Cuando Ethereum sube, hablamos de Ethereum. Cuando los altcoins suben, hablamos de altcoins. Entonces, aquí tú estás mejor informado. Y yo te pido nuevamente, comparte este video. Dame un like. Toma dos, tres segundos de tu día. Yo muchas, muchas horas estoy sentado frente a la computadora, investigo, miro, checo, verifico y te lo doy todo gratis aquí. Pero dame esta cortesía, hazme este favor, dame un like y comparte este video. Por lo menos con cinco amigos, cinco amigos o en cinco grupos y ya con eso me lo por bien servido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, la dominancia, hay que mirar bien, como he dicho, si tú quieres hacer así, hazte un pantallazo, hazte un screenshot y entra en TradingView. Aquí abajo ves el enlace de TradingView, es gratis, totalmente gratis. Puedes registrarte. Ahora, altcoins. ¿Cuáles altcoins estoy mirando? Si tú has visto mi video de ayer en la mañana, tú viste que yo he hablado sobre algunos altcoins. Por ejemplo, Cardano y también Uni, Uni Token. Ahora, mira, Cardano ha tenido aquí una subida bastante, bastante interesante. Si estás viendo aquí que aquí tuvimos ya una buena subida, consolidación, subida, consolidación, enorme subida, un W que no resultó y estamos consolidando. Ahora, yo aquí tomé de este punto más bajo donde empezó la subida hasta acá donde hemos llegado y he tratado de mirar los niveles de retroceso que puede tener la consolidación. Ya habíamos llegado aquí a Golden Pocket de Fibonacci. Ok, entonces yo dije, bueno, lo máximo que yo creo que vamos a regresar van a ser los 0.786 de Fibonacci y puso una orden de un dólar y siete centavos. He comprado una gran cantidad de Cardano porque no creo, no creo que vamos a bajar más de eso. No vamos a bajar más de eso. Entonces yo creo que es buen momento. Acuérdate, te había dicho en este mes van a pasar algunas cosas con Cardano. Han hecho un update, una modificación y hay buenas noticias. Y yo estoy seguro que podemos llegar por lo menos a 1.50, entonces comprando a 1.7 llegando a 1.50 son 30, son ya 50 por ciento de aumento. Vamos a decir que inviertas 10 mil dólares vas a tener 15 mil dólares, ¿no? Y no creo que sea mal negocio, Cardano es una moneda que está bastante, bastante bien. Ya desarrollado con bastante experiencia, un buen equipo, buenos, buen concepto, buenos desarrolladores. Están, la verdad, haciendo mucho. Si tú ves, ves en GitHub, en GitHub ves constantemente modificaciones. Entonces aquí estamos en este momento consolidando, también formando algo como un pequeño triángulo. Triángulo simétrico que realmente es un patrón de continuación. Es decir, que viene de arriba, va más hacia abajo, pero yo creo que en este caso las noticias de Cardano son bastante buenos, bastante prometedores. Entonces yo no creo que va a bajar más, por eso hoy lo he comprado. Y toda esa información, cuando yo compro una criptomoneda, tú lo ves siempre en mi canal en Telegram. Entonces aquí abajo en cuentas, en enlaces también en el comentario fijado, lo encuentras. ¿Qué moneda también le he comprado hoy? He comprado Uniswap, ¿sí? Ahorita si tú eres parte de mi grupo vas a decir, oye un momento, pero en el grupo dijiste que has vendido Uniswap. Exactamente. Yo he vendido Uniswap porque cuando yo compro una moneda, ¿sí? Cuando yo compro una moneda a un buen precio, inmediatamente yo la pongo en venta a un precio mucho, mucho más alto. Y entonces varias veces haría, yo checo mi cuenta en Binance. Esa moneda yo estoy haciendo Binance. Aquí abajo en la descripción del video vas más para abajo. Encuentras un enlace en Binance. En Binance encuentras todas estas monedas pequeñas que a lo mejor no encuentras en otros exchanges. Y entonces vendí hoy, vendí hoy mis monedas Uniswap contra Bitcoin, ¿sí? No las monedas que nos habían regalado, eso lo tengo en un pool, liquidity pool. Pero yo he vuelto a comprar y tú sabes que yo ya estoy hablando varias semanas sobre Uniswap y que vamos a esperar mucho, mucho, mucho más desarrollo de precios, precios más altos en Uniswap. Ahora, Uniswap tenía hoy un buen pump, ha llegado hasta 0.62 Bitcoin, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita este nivel, ¿sí? El 0.26 de Fibonacci ya retrocedió, retrocedió. Yo estoy seguro porque aquí ves que tuvimos mucha, mucha pelea por el precio. Habíamos aquí tenido resistencia, resistencia. Y acuérdate que yo estoy ahorita aplicando un nivel de retroceso. Entonces, realmente en este momento estos niveles todavía no existen porque no sabemos a dónde, a dónde vamos a llegar. Pero si tú la aplicas después, ya retroactivo, tú ves qué tan exactos son. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tuvimos mucha resistencia y luego soporte. Entonces, yo creo que eso va a ser un punto donde mínimo, mínimo vamos a regresar. Entonces, aquí voy a poner órdenes. Aquí órdenes. Y aquí, en el Golden Pocket de Fibonacci, también voy, ya tengo puestos los órdenes. Hay que ver qué hace la dominancia del Bitcoin. Hay que ver qué hace Bitcoin. De eso depende. Pero yo creo que ya aquí en este nivel 0.32, 0.5 es muy, muy, muy buena opción para comprar. Aquí ves, obviamente, los precios contra Bitcoin. ¿Sí? Hay que ver eso. Yo, ¿por qué hago eso? Porque con eso yo puedo, obviamente, aumentar la cantidad de Bitcoins que tengo. Vamos a decir, yo tomo un Bitcoin, un decir, un ejemplo, y compro Sushi, ¿sí? SushiSwap por un Bitcoin, ¿sí? Y luego SushiSwap dobla su valor contra Bitcoin. Ahorita, a lo mejor, está a 0.59. Vamos a hacer a 0.006. Y luego va a hacer a 0.0012. Es decir, que vale el doble contra Bitcoin. Entonces, vendo todos mis otros SushiSwap y me van a dar dos Bitcoins. Entonces, multipliqué mis Bitcoins a través de un altcoin. Y eso es que también aquí estoy enseñando. Y entonces, sí, eso es lo que tú debes mirar. Ahora, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo. Entra aquí, suscríbete y mira acá. Aquí ves un tutorial. ¿Cómo hacer trading en Bybit? Aquí te explico cómo tú puedes hacer tus primeros pasos en este mundo del trading. Es un tutorial bastante corto, pero te explica los detalles. Te explica qué es, cómo manejas riesgo, qué es apalancamiento, qué es un chart, qué es un long, cómo funciona, cómo se calcula. Entonces, mira ese tutorial, mira ese tutorial. Y lo mejor es que aquí, si tú te registras con este enlace, tú vas a tener hasta 620 dólares en bono. Cóbrate este bono. Y es muy importante que entiendas que tú necesitas Bybit para, si tú quieres hacer trading, si tú quieres usar los señales que vamos a tener aquí en muy poco tiempo, las estamos preparando. Y si tú quieres usar el bot que estoy probando, te voy a enseñar ahorita. Entonces, te conviene registrarte en Bybit, si ya empiezas o no, si depositas allá algunos fondos o no, pero ten esta cuenta en Bybit. Tienen unos bonos, tienen competencia de trading, tienen bonos por compartir, por invitar a otras personas, por seguir en redes sociales, por... No, 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 una infinita de cosas, entonces puedes obtener bastantes bonos. Inclusive, cuando estás empezando con el trading, es muy bueno tener bonos. ¿Por qué? Porque puedes dejar tu dinero totalmente a un lado y solamente hacer trading con el bono. Y si tú pierdes, entonces, por falta de experiencia, pierdes solamente el bono. No pierdes tu propio dinero. Y mira, el bot. La gente me está preguntando, Ronnie, ¿cuánto cuesta el bot? Quiero el bot, quiero el bot. Pero, ojo, yo no voy a ofrecer nada a mi comunidad, a una persona, a poner en riesgo su capital, mientras no estoy yo al 100% seguro. Hasta el momento te puedo enseñar aquí. Mira, eso te lo voy a modificar aquí para que veas que no es un screenshot o algo así. Sí, eso es tres coma. Ojo, no te registres en tres coma. ¿Por qué? Porque eso es nada más, estamos probando las configuraciones del bot. Los estamos probando. Tres coma no es el bot. Es una plataforma que nos permite de instalar un bot, de configurar un bot, pero no es el bot en sí. Sí, nuestro bot va a ser un propio, va a ser un bot de cripto avances. Cuando tú puedes comprar una suscripción, puedes conectar el bot con tu exchange. Sí, no es que, ay, no, que aquí está mi dinero y el bot la hace. No, 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 no. Tú vas a tener una cuenta en Bybit que puedes tú obtener con mi enlace de registro y entonces vas a tú suscribirte a este bot. El bot se conecta con tu cuenta en Bybit y ya el bot hace por ti el trading. Ahora mira, empezamos con el bot el día 27, entonces 28, primero, segundo, tercero, cuarto, cinco días, cinco días está el bot trabajando y he ganado 1,310 dólares en cinco días. Más o menos son 260 por día. ¿260 dólares haciendo nada? Pues no es nada mal, ¿verdad? Y aquí tú estás viendo eso, sí, el 27 lo habíamos configurado en la noche y había un problema, no lo había configurado bien. Y desde el 28 prácticamente ha empezado, 28, sí, y 28, primero, segundo, tercero, cuarto. El día 4 todavía no ha terminado, sí, tú ves exactamente aquí ganó 319, 203, 229, 185 y 349. Lo curioso es que ese es un bot, un long bot que abre solamente longs, pero, pero él gana lo más posible cuando el precio baja. ¿Por qué? Porque entre más baja el precio, más grande hace la operación. Si el precio solo sube, él abre una pequeña operación, sube un poco o lo vende, pequeña operación lo vende, pequeña operación. Pero cuando baja, él abre una posición, el precio baja, él entra básicamente en pérdidas, abre una posición más grande, baja más, abre una posición aún más grande. Y así sucesivamente hasta en un momento viene la reversa, ¿sí? Y pum, va para arriba. Entonces en los días cuando hay retrocesos, entonces el bot realmente gana más dinero. Y tú puedes tener este bot, ten por favor paciencia, este bot te puede trabajar el resto de tu vida. Si es un robot, nunca se enferma, nunca descansa, nunca toma vacaciones. Entonces no te desesperes, déjame probarlo bien, déjame eliminar cualquier duda, eliminar cualquier riesgo. Y lo vas a tener muy, muy, muy pronto. No te preocupes que no vas a perder nada, que no, que va a subir, que va. O sea, de todas formas, como siempre digo, el trading es como andar en autobús. ¿Pierdes uno? Te subes al próximo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Definitivamente suscríbete al canal si no te has suscrito. Ayúdame, ayúdame en crecer este canal. Compártelo, por favor, con cinco amigos o en cinco grupos. Ayúdame con eso. Yo tengo varias cosas preparadas. Como he dicho, tengo el robot, tengo los señales, tengo un live trading room donde tú te puedes conectar las 24 horas al día y van a estar traders ahí que te muestran cuándo abren, cuándo cierran, Uniswap, Cardano, Polkadot, Bitcoin, Ethereum, cualquier moneda. Y tú simplemente tienes que seguir los pasos o si no tienes tiempo, no tienes ganas, pues contratas el bot. Todo es posible, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ver este video del final. Regístrate definitivamente en Bybit y asegúrate el depósito. Entre más depositas tú y entre más pasos tú das, más bono vas a recibir y obviamente no te olvidas de estar en mi grupo en Telegram. Muchas gracias. Te veo mañana. Cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.